Vamos chicos, este final va a estar bueno, vamos a grabar este clipcillo. Sí, vamos a grabar ya este clip para que... O sea, te strombo, no mueras. Porque se va a grabar, el Ednuel anda aquí con su colita. Ah, hace este clip, parece que va a estar bueno. Fue el Sánchez el que se los echó a varios. Sí, cuidado con Sánchez, es strombol. Sánchez es perrine, también. Mata de lejos. Ulises mata de cerca. ¿Está vivo Ulises? No, no es que se lo echaron por su hacha. Se echó a varios. ¿A cuántos te echaste, Uli? Adiós, nos vemos a las tres. Bye, Ulises. Ulises es como el patriota. Ay, strombol, soy el mejor. Pon la cámara de strombol. A ver, voy a poner, ¿dónde está? Aquí va. Ahí va. Aquí va el strombol, ya cambió de auto. Vamos a poner al strombol. Está celebrando. Ahí está. Yo soy el mejor. Yo soy el mejor. Ok, yo haré la voz de strombol porque suena ahora sí varonil. A ver. Hola, ¿qué tal chicos? Soy strombol y como su corazoncito de pollo me quiera decir. Y bueno, ahora estoy aquí en mi auto y voy manejando. Y yo sé que muchos habían criticado que por qué hablaba de otra manera, pero lo que pasa es que estaba un poco enfermito. Ahora, esta es mi voz normal. Una voz suculenta. Así es. Si así le lleven las chicas, imagínense con la voz suculenta. No olviden darle like a este video, por favor, chicos. Y después les diré lo que va a pasar en el evento de mañana. Y recuerden que soy el mejor. Oh, sí, perros. Perros. No más. Vamos, strombol. Vamos, strombol ya va a campear. Quiero que ganes strombol. Sí, gánate esta, strombol. Gánate esta. Gánate esta o aquella, la que quieras. Y strombol muerto. Estaba el Guillermo ahí. Strombol, es muere, chicos. No, strombol. Ah, no lo ayudaste, strombol. Pues es que se metió ahí donde estaba el Guillermo. Me dijiste que lo especteara. Ay, strombol, ya hasta te cambió la voz otra vez. Y mira, el Guillermo bailando. Y strombol. Esto sí fue tonda fugaz. Laura, aquí está Laura. Está el Ednoel. Chicos, sad. El Sánchez. Sad. ¿Dónde hay un auto? Dice. Ahora sí has durado, Jake. El Guillermo sigue bailando y celebrando. Mi vida, oh my God. Es Noel. El Sánchez. Strombol, te viste pro. Miguel, ¿quién te mató a ti, Miguel? No manches, ya no estás. ¿Cuántos quedan? Son puros nudistas. Quedamos todos encuerados. Strombol se morió. Oye, sí, mira, queda Ednoel, Sánchez, encuerado. Este es el único decente. Queda Laura. Laura encuerada, Ednoel, encuerado. Sánchez. Oye, Clau, me vas a aceptar la Soli al final del directo. Samurad crack, me hace llorar. No juegues, mataron a Strombol. Sí, es que no vio a Guillermo. Que conste que soy desnuda por naturaleza, dice Sarita. Ok. Es que hace calor, chicos. Ah, sí, eso sí, eh. Tengo miedo. Ay, Guillermo, tengo miedo y está nada más ahí en la casa. Ay, sí, te echaste Strombol. Guillermo, está la pelea, Guillermo. A ver, enfoca bien a Guillermo para que lo vean, caray. Este es Guillermo, el asesino de Strombol. Parece un pervertido con binoculares, eh. Que anda buscando a las chicas que pasan por la calle. Aquí está, aquí está Guillermo. Y está ahí saludando. Saluda, Guillermo. Saluda. Saluda, pervertido. Saluda a todos, a todos aquí. Vamos a jugar otra, eh. Y ahora...